Caseta La Bonga en el Vaivén presenta el Gran Baile de Desenguallave Este próximo domingo, primero de enero Música y ambiente sabroso, para que recibas el carnaval arrebatado Arrebatado, arrebatado, arrebatado Adquiere el super kit de Desenguallave Cerveza bien fría, ricas sopas de mondongo, ambiente tropical Una buena dosis de la banda, el sindicato Y el que pone a mover a la gente El Edward Disco Show Para que se prenda los precarnavales en Juan de Acosta El Baile del Desenguallave Precios populares, nos vemos desde las 10 de la mañana En la Caseta La Bonga en el Vaivén Invita RM Producciones